No me digas nada, lo veo, lo veo, todo en tu mirada Estás, estás intentando irte y yo deseo conseguirte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Hey, siéntate a mi lado Hey, me gustas demasiado Estoy, estoy nervioso y excitado Nena, no me dejes a tu lado Hey, no te vayas, quédate un momento Déjame explicarte por qué te estás confundiendo Solo quiero conocerte, pasármelo bien Aprieta bien la mano, nadie no se estorba Hoy no hay nadie en casa y me encuentro muy en forma De pa' que te gire la ropa, no apagues la luz Quiero, 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 quiero besarte Yo quiero, quiero, quiero besarte Quiero, quiero, quiero besarte Yo quiero, quiero, quiero besarte Yo quiero, quiero, quiero besarte Yo quiero, quiero, quiero besarte Gracias por ver el video.